Sancero, viejo parcero, de los campos argentinos, pásaros sembrando trinos como de bronce y acero, pero sin suerte un tropilleno, obediente a tu llamada, se juzga la caballana que traslace cuando abriga, en frida cómplice, venga siguiendo tu claridad. Música 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 Sancero, clarín sureño, viejo poeta de bronce, habla de aquel entonces el que eran niños, mis sueños, y cantando con ingenio, prendidos de la madrida, traen en tu voz que afina, el sangre de tradición, el gusto a parte como en la miranda, Argentina. Música 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 Ese mi gran voz, usted, él no ha usado ¡Qué lujo, qué lujo, qué lujo, Cacho Zulga!